Eh, tripiva Solo pa' la disco con su triquete caro A tu me metito en el pecho, un disparo Habla claro, entonces, ¿qué es la que hay? Si tú vas a pichar bajito, entonces ponmela en el track Ella tiene par de gente que le mete pila Entra' la disco con su combo, nunca hace fila Con par de amigas que se activa, el reggaeton me la motiva Cada canción que suena es un shot de tequila Siga, que nadie la detiene Salvaje y fiera, pero igual todos la quieren Llama la atención si esas caderas las mueven Si tú eres diabla pa'l infierno que me lleven Siga, que nadie la detiene Salvaje y fiera, pero igual todos la quieren Llama la atención si todo eso lo mueve Si tú eres diabla pa'l infierno que me lleven Hace lo que le dé la gana Y no convite porque sabe que ella gana Acaciones como yo, por la era manzana Perreando es una veterana No me dejes los dramas, sé que te tiran la misión Me gusta el calentón y sentir la presión Mami, eso te explota'o, nunca ve en tu pantalón Como un imán voy a pegarme tu maón A la prisión que me lleven si es un delito Mami, soy bellaquito, si te pega no me quito El ambiente está rico Por todo ese mal que yo la justifico y por eso Siga, que nadie la detiene Salvaje y fiera, pero igual todos la quieren Llama la atención si esas caderas las mueven Si tú eres diabla pa'l infierno que me lleven Siga, que nadie la detiene Salvaje y fiera, pero igual todos la quieren Llama la atención si todo eso lo mueve Si tú eres diabla pa'l infierno que me lleven Hace lo que le da la gana Vacaciones por New York, por la Gran Manzana Perreando es una veterana Mamá, deja los dramas, sé que te tiran la misión Le gusta el calentón y sentir la presión Mami, eso te explota'o, nunca ve en tu pantalón Como un imán voy a pegarme tu maón Siga, que nadie la detiene Salvaje y fiera, pero igual todos la quieren Llama la atención si esas caderas las mueven Si tú eres diabla pa'l infierno que me lleven Siga, que nadie la detiene Salvaje y fiera, pero igual todos la quieren Llama la atención si todo eso lo mueve Si tú eres diabla pa'l infierno que me lleven